Con mucho gusto se lo comentamos nuevamente. La Ley General de Salud, en su capítulo segundo, artículo décimo tercero, establece cómo se organizan o distribuyen las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Federal y de la Autoridad Sanitaria Estatal, y este fenómeno se llama concurrencia, concurren para el mismo propósito, pero cada quien tiene sus atribuciones, sus facultades. Esta materia de salubridad general incluye precisamente la coordinación del Sistema Nacional de Salud y también el manejo, el control o prevención, control y vigilancia de las enfermedades de interés epidémico, que están descritas claramente en otros apartados de la ley, como el título octavo. Y no hay motivo o razón de que haya discordia, porque cada quien sabe lo que le corresponde hacer. Entonces, en este caso el semáforo es un instrumento de monitoreo de la epidemia, en tanto que seguirá presente en nuestro país, tanto como un instrumento que indica las actividades que pueden tener lugar de acuerdo al nivel de riesgo que el monitoreo contempla. A nivel federal se hace el análisis de la información, hemos también comentado muchas veces que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del que viene la mayoría de la información cotidiana sobre la epidemia, es un instrumento de toda la República, participa el gobierno federal, quien lo conduce y lo coordina, los gobiernos estatales, quien lo coordina a nivel local y desde luego los distintos niveles locales que operan el sistema, nutren de información, etcétera. Entonces, la información es de todas y todos. La integramos, la analizamos, hacemos la evaluación de riesgo y le compartiremos a los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México esta información los martes. Así lo convinimos en una muy productiva y armónica reunión que tuvimos el martes pasado y que fue convocada precisamente por la Conferencia Nacional de Gobernadores, entonces nosotros les vamos a compartir la información los martes. ¿Por qué los martes? Para que los gobiernos estatales tengan completa libertad, espacio de convocar a sus grupos técnicos, desde luego a las secretarias y secretarios de salud, a sus grupos de asesoría, incluso académica o científica. Hay comunidades muy vigorosas de asesoría científica en el país y entre el martes y el jueves se dará cualquier diálogo en donde pudiera haber una discrepancia de visiones sobre el nivel de riesgo que se presentará cada semana en los estados. Y una vez resuelta de consenso cualquiera de estas inquietudes, el jueves por la tarde en la conferencia vespertina anunciaremos cuál es el estado del semáforo que guarda cada entidad federativa. No confundirse aquí con la idea de un semáforo como instrumento de evaluación y monitoreo con la característica o el color, el nivel de riesgo que tiene cada estado. Hoy lo vimos en rojo todo, excepto Zacatecas, que está en naranja, pero eso no quiere decir que… semáforo único, quiere decir que todo el país está en el mismo color, ahorita está en el mismo color. Después empezaremos a ver cambios importantes porque cambiará la condición de riesgo. Y finalmente, una vez anunciado, los jueves por la tarde entra en vigor el lunes siguiente, ese es el mecanismo. Doctor, haciendo hincapié en esto de vamos a entrar a la nueva normalidad con el mapa todo en rojo menos Zacatecas, ¿así es cómo va a funcionar? El lunes, primero de junio, ya de aquí al primero de junio no va a haber cambio en este semáforo. Hoy estamos anunciando con la evaluación del 28 de mayo, quisimos hacerla lo más cercano posible al día de tránsito hacia la etapa nueva, la etapa de nueva normalidad. Entonces, de aquí al lunes, este semáforo que vieron, todo está en rojo menos Zacatecas que está en aranjado, así amaneceremos el lunes primero de junio. Y a lo largo de ese día y el día 2 se hará la evaluación. Los cambios que se den en el nivel de riesgo de cada entidad federativa serán comunicadas a sus autoridades estatales y así sucesivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!